... Juan Carlos es que normalmente, ahora mismo hay dos debutantes, Granados, jugador de Orlando en Estados Unidos, tiene una... ... España, el remate se marchó fuera, una ocasión inmejorable para los italianos. Sí, gran jugada por banda derecha, los jugadores fundamentales ahora mismo de Italia, principalmente fijémonos en esos dos jugadores, aunque evidentemente España parte en este grupo con cierto ligero favoritivo. Pelota, va a retrasar el balón, lo va a hacer para combinar ahí atrás con Granados. ¿Cómo contamos? Bueno, lo has dicho tú antes. Tiene y hace cinco años a su familia le ofrecen un gran trabajo, muy bien remunerado en Estados Unidos, en Orlando. Estuvo en la concentración con la sub-17 estadounidense, incluso de cara al Mundial, pero ahora lo ha convocado Guerrero y parece que a la hora de decidir quizá vaya a ser finalmente España su decisión. Pero es un chico que evidentemente, como hace poco debutando, pues ya sea una cosa que se sale absolutamente de todos los registros. Ahí va Granados a poner la pelota en juego. El envío con la pierna izquierda. Hoy posible remate, no lo llegó fácil ahí a Kubarsí. Corre la minja mal. La pelota la va a sacar Italia por medio de Magni. En el despeje largo se anticipan ahí bien. Atención que ataca ahí por el lado izquierdo. El disparo lo ha sacado el portero. Buena acción ahí, Bueco de Madrid, que pertenece al Atlético de Madrid, el que ha tocado la pelota para retrasar hacia Granados. Granados con Kubarsí. Y vuelve a tocar el balón ahí el equipo español, después de que en una jugada al final se la robaron. Derrocha frescura, derrocha energía. Es un jugador con una vitalidad tremenda que siempre va a buscar en pierda. Para Dani Muñoz. Hoy se entretiene Dani Muñoz. Vamos a ver cómo acusa España este gol. Tantas veces pasa en fútbol que tú empiezas un partido de una manera y luego al primer contratiempo ya nadie empieza a hacer lo que estaba haciendo. ...tombrada todo porque, insisto, de 26 partidos que lleva Julen Guerrero con la sub-17, solamente en uno de ellos ha perdido. Con lo cual, evidentemente, la fiabilidad, regularidad de esta generación es, por ahora, no ha habido remate. No hubo posibilidad de rajado, de llegar al remate. España tiene mucho tiempo por delante. Zurdo, es curioso, pero a los dos elementos en la portería que tiene España, Raúl Jiménez y Fran Árbol, los dos son para que ayude directamente a ser un poquito más directo porque tiene mucha precisión, mucho tacto. En esa pierna izquierda, el portero del Mestalla y el equipo Che, que verdaderamente sí que es bastante más titular en todo el campeonato. Esto era mi principal duda en el día de hoy, si Mesa o Muñoz, finalmente ha sido para el jugador de Atlético, pero yo creo que ahí va a haber mucha rotación. Los dos son de un nivel altísimo porque es capaz de aprovechar zonas del centro del campo, de enganche, de segundo punta, a veces jugando incluso más como referencia. Y como decíamos antes, es una selva similar, pero cierto que Italia lo ha anunciado ese acuerdo para mostrar que el fútbol importa, pero los estudios también. Que hay que que, de alguna manera, le hace un autopase. Le ha faltado un poco de precisión en el pase final. Una que se estaba cayendo. Sí, tenemos en el saque de banda a Dani Muñoz intentando meter la pelota, cosa que consiguió en el área, pero sin encontrar rematador. La ha robado después Kubar, sí, pero interpreta al árbitro que enfalta y vamos a ver por qué va a ser amarilla. Sí. Muy apurado. De gana. Uy, que llega a tocar. La milla mal en la derecha son los jugadores que más claro por ahora lo tienen en cuanto a progresar con la pelota, en cuanto por lo menos a ningún detalle menor, Juan Carlos, que es muy importante quedar primero al grupo. Es obvio que todo el mundo va a querer quedar primero al grupo, es más sencillo. Así que, evidentemente, más allá de lo que habitualmente a todo el mundo, a todas las favoritas, le gusta quedar primero por aquello, un camino quizá más claro, pues ahora más todavía en este torneo tan corto, pero tan fundamental, por servir, al ser año impar, por servir para... Una de las cosas con las que se atreve la milla mal, con ese envío con el exterior. Ahora el balón por este lado izquierdo para Dani Muñoz, que juega con Kubarsí, que acaba de llevarse la primera tarjeta amarilla por parte del equipo español. De la grada, como vemos este estadio, que tiene aforo de poco más de mil espectadores, pues evidentemente yo creo que si gritan poco... ...que ha interpretado el árbitro sobre Carapisto. El lanzamiento largo para Ragnoli Gali, el autor del único gol que se ha marcado en el partido, atención a Kubarsí, importante no perder esa pelota. He estado viendo partidos estos días para preparar el duelo y sobre todo en la fase, en la segunda ronda, en la élite, fue una... ...a España con el balón, Corizal Merino, el jugador del Málaga. Este es grande, no tiene ninguna posibilidad, él mismo se queja de qué es lo que puede hacer ahí con el balón cuando tiene enfrente a tres contrarios. Retener la pelota, de dar reposo a esas jugadas en largo y a partir de ahí intentar colocarse... ...0, el único gol del encuentro de Ragnoli Gali, aprovechando un error defensivo español. El balón largo va para precisamente el autor del tanto. Ragnoli Gali y Kubarsí de posesión, todos son pases muy dubitativos en los que ninguno de los dos equipos por ahora tiene demasiada posibilidad. ...no ha controlado Ragnoli Gali y es fuera de banda para España. Da la impresión como que España le intenta meter un... ...comenzando el juego por medio de Kubarsí. Uno de los dos juega en corto con Dani Muñoz. Lento todavía España en esas diagonales hacia adentro, tenga también la alternativa por fuera con Arza. Un nuevo comodín en esa zona diestra porque la izquierda... ...a quitar a un jugador por una acción como esa que es absolutamente involuntaria. No, es que además Ford verdaderamente es uno de los intocables de esta serie. Martinelli, pues en un minuto Juan Carlos le ha salvado de dos goles a España. Primero a Gullu y ahora a Roberto Martín, el portero italiano. Futbolista en el que se detienen los italianos. Vemos a Granados otra vez, el envío de Granados. Ahora segundo palo, remate, vuelve a sacar la pelota Martinelli. Sus compañeros más atención, ahí vemos el remate del central de Kubarsí. La gol pedagógica casi de los colegiados muchas veces en este tipo de... ...el sistema ahora con tres jugadores más arriba para tener seguramente mayor amenaza al contragolpe. Ojo, que ahora la llegada de Magni buscando el centro. Buen movimiento de Magni, el balón para Kubarsí que lo saca en primer lugar. El técnico italiano Bernardo Corradi, que es el hombre que dirige a esta selección. Ya para el Valencia. Hemos visto a Merino, Merino jugando con Jukastel. Juega Fini. Fini que mueve ahí el balón. Ir muy bien de esa presión. Este es Kubarsí. Vamos a entrar en el último cuarto de hora de partido. Juega Kubarsí, Kubarsí, el balón por dentro para Marc Wiyu. El disparo, gol. Gol. Wiyu para España, el segundo tanto minuto. Variedad que va a ser todo importante porque el torneo se había complicado, pero ha racionado muy bien España que ya va ganando en el marcador. Se termina así, serían las dos selecciones que tienen tres puntos y con lo cual evidentemente es el partido clave para plantarse ya en la siguiente fase. Será el domingo frente a Eslovenia. Menos a más en el partido. Toda la incomodidad que ha tenido al inicio del encuentro, seguramente por algunos debuts, por la sensación de estreno, el torneo, vamos a verse un poquito más favorito que el rival. Esta sería la decimotercera. Hablo del balance de partidos entre Italia y España en esta categoría. Roberto Martín porque la pelota iba al primer palo y con mucho peligro. Envío largo de Martinelli. Corre Seijufini. Ahí trata de complicarle la vida, cosa que con su vida muy abierta la lucha por los tres puntos porque Italia está buscando su jugada de gol. Ahí tenemos precisamente a Seijufini. Seijufini intentaba meterse ahí por dentro. Deja atrás a la milla amada y Martinelli va a buscar el lanzamiento directo. Los italianos ya con, pues nada, Muñoz. Juega Italia con Rizio. Rizio buscando a Seijufini en este lado derecho. Está muy atento Cubarsi para el despedalón. Que le da esta salida a los italianos. Va Mañi, pero no sé si se fija mucho Mañi ni de él mismo. Está muy alocado este final de partido.